El gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, se negó a hablar de los hechos de inseguridad que se han registrado en los últimos días en Guanajuato, pues señaló que de esos asuntos la única persona que puede hablar es la comisionada de análisis y estrategia para la seguridad ciudadana, Sofía Huet López. Esto ocurrió durante su visita a Irapuato, donde ya por la mañana se registraba el primer hecho violento, el plagio de una estudiante universitaria de 24 años. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.